La depresión tropical que afecta a Guatemala podría convertirse en una tormenta tropical con características similares al huracán Stand, que provocó muertes y destrucción en 2005. Eddie Sánchez, director del INSIBUME, informó que las lluvias afectarán al sur, suroccidente, occidente y noreste de Petén en las próximas horas. De ser necesario, se emitirá una alerta de emergencia para todo el país, en vista de la saturación de los suelos y la vulnerabilidad del territorio. En Nueva Concepción, Escuintla, más de 5.000 pobladores resultaron afectados y 863 casas dañadas en al menos 10 comunidades, según la Conred. El municipio está en alerta anaranjada. Hace ocho años, Stand causó estragos en Sololá, donde aparte de causar unos 1.600 muertos, destruyó la aldea Panabaj. Las lluvias afectaron durante tres días a Centroamérica y el sur de México.